Hola a todos, bueno, esta noche vamos a ver que en Onda Nocturna tenemos nuevas misiones semanales y creo que vamos a hacer la de 5 misiones en el camino de acero, hoy y vamos a aprovechar y las haremos como incursiones entonces vamos a ver que voy a empezar con nuestra amiga Neza pero, espera que tengo el armamento que no es que nos ponemos venga y vamos a ir con las crones que sea lo que Dios quiera a ver si estoy en camino de acero entonces vamos a empezar por el sabotaje vale, está bien vale, 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 vale Acabamos Que esto hay que romper cosas Coño ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, no es el mejor arma Para estos que llevan escudo Rieca Mejor esta que tiene gas Vale, vámonos Qué raro que no ha parecido El Stalker Uno de los acólitos No, no, no No, no No, no 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 Vale A ver qué tocaría Rescate de Greener Vamos a ponernos un arma de lag Que no es suelo Bueno, voy a probar esta A ver Airuco Bueno, el airudo, vamos Estos son puños Bueno Puños y Con estos puños Cada crítico que haces Curio, te cura O sea, que puede estar curioso No Aguilar No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Me deja? Vamos. Bueno, ya me he pasado de vueltas. No te enganches. No jodas. Bueno. ¿Qué ha pasado? Uy, qué malo ha hecho esto. ¿Pero dónde cojones? Vamos. Vale. No. Vale. pues si que ha corrido el colega este arma le tengo que encontrar una buil en condiciones esto tiene que tener truco ¿qué ha pasado? aquí ¿qué es aquí? a ver, esto se tiene que poder por un antro aquí vaya por Dios estoy dando vueltas como un imbécil voy a pagar mi frustración con vosotros vaya por Dios aquí no está tampoco gilipollas que se ha ido y no voy a usar el ilusco otra vez es el ojo fuera de aquí vamos a ir con estos estos meten zapatillas pues si que estamos bien y es que la entrada al sitio ese tiene que haber un venga vamos vamos a lo que vamos voy a tomar por chagón por chagón por chagón por chagón por chagón Estoy en ello. Por aquí. Vamos para adentro. 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 Como se nota que no está el arma subida. Vale. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Vale. Vamos para adentro. Vamos para adentro. A ver que se cuece. Que toca. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Nos vamos a poner. Que la mía no sé si la tengo yo preparada. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, nos hemos ahorrado una oleada. Anda, una vez. ¿Dónde vais? Toma. ¿Dónde vais? Bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¡Ah! Ahí está un padre pequeño y me ha tirado ¿Anda? Ahora sí, súbame, anda Bueno, ¿qué se le tiene? Tenemos un Nidus ¿Vale? Un poco penasete Yo le he tocado una defensa, creo Hay que ver con las garras A saco Y esta vez Vamos a ir con otro tanque ¿Vale? ¿Vale? Vuelve Deja Cualmente Amor Cuántas Acabas A Cualquier Cualquier Sele Cualquier 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. 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 ¡Gracias! No, esto no era. Esto sí era. ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!